El periódico El Mundo publicó un reportaje titulado Cuando no hay nada para nadie Contaba una aventura de que había ido a focalizar un científico que trabajaba prácticamente en una cueva perdida ¿La historia era perfecta para los medios? Por lo que se ve sí que después es perfecta Había una menor de edad afectada por una enfermedad poco frecuente con una difícil investigación, difícil diagnóstico, difícil tratamiento Era fácil embatizar con esa historia ¿Usted estafó a alguno de los donantes? No